Ahora mismo se acaban de llevar a un chaval, la policía, porque ha tenido un conflicto con él. Si yo os mostrase el rostro de todas las personas que hay aquí alrededor, todos tienen la cara absolutamente asimétrica, que definen claramente una conflictividad interna. En el rostro está grabado absolutamente todo. De camino de mi casa, que está allí al fondo, al parque en el que entreno calistenia los días que vengo a entrenar. A pesar de vivir en una zona bastante privilegiada de Madrid, hay aquí dos albergues. Y aquí veo cada día cosas realmente fuertes. Ahora mismo se acaban de llevar a un chaval, la policía, porque ha tenido un conflicto con él, está bastante en malas condiciones. Si yo os mostrase el rostro, tampoco quiero, porque tampoco les he pedido permiso, El rostro de todas las personas que hay aquí alrededor, todas las personas que están en estos centros, que son centros para dormir, de gente con bajos recursos y que la mayoría son personas que tienen carencias en salud mental, en salud física, que realmente no están bien. Todos tienen la cara absolutamente asimétrica con una serie de antagonismos que definen claramente una conflictividad interna. Aquí los tenéis, a muchos de ellos tampoco, pero si los mostrase, yo de vez en cuando me paso, me pongo a hablar con ellos, os aseguro que todos tienen la cara absolutamente asimétrica, con una gran falta de armonía y de equilibrio. Si queréis comprobarlo, daros un paseo por los centros de salud mental o centros donde haya gente de acogida, daros un paseo. Yo creo que tengo la fortuna de que la vida me ha puesto a poder pasear por aquí. Llevo casi 10 años en este barrio, es la zona del paseo del Rey en Madrid, y os puedo asegurar que es uno de los grandes regalos que me ha hecho la vida, porque me conecta cada día con la realidad de las personas, me hace ver la gran suerte que tengo, la satisfacción del trabajo personal que he podido desarrollar y el poder estar en un estado de gratitud tremendo, eterno y diario por las grandes cosas que me ofrece la vida, desde este maravilloso sol, un sitio donde tengo seguridad, salud, poder entrenar, poder comer. Os recomiendo que si en algún momento estáis pasando por una mala situación o estáis pasando por un estado de queja, de tristeza, que está bien conectaros con esa parte, pero hay veces que está sobredimensionada la respuesta emocional que tenemos ante los conflictos diarios. Daros un paseo por algún centro de salud, no hace falta iros a un sitio para ver a la gente con cáncer, sino porque eso al final es una enfermedad que uno tiene que afrontar y bueno, desgraciadamente algunas personas se marchan y otras se quedan, pero estas personas se quedan, se quedan y esta es la vida que les espera. Y poner a analizar su rostro, además de que vais a ver unas grandes asimetrías y desequilibrios, veréis como el rostro se empieza a replegar constantemente, cada vez se hace más estrecho, sobre todo a aquellas personas que tengan el instinto de supervivencia o de conservación más desarrollado, porque el instinto de conservación tiene que ver con el repliegue del rostro y de los receptores. Cuando el sistema inmune y el sistema de defensa funcionan mejor, el rostro tiende a estrecharse, por eso tanto las personas con problemas de alcohol, los toxicómanos, muchos de los toxicómanos, heroínómanos sobre todo, que su sistema de defensa está sufriendo una agresión muy fuerte por parte de la toxicidad de las drogas que toman, como esos rostros tienden a estrecharse. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, espero que me sigas, que lo compartas y si no estás suscrito en el canal, que lo puedas hacer. Nos vemos muy pronto y, por supuesto, déjame en los comentarios lo que piensas de la reflexión que he hecho. Hasta luego, exploradores.